qué tal amigos bueno en este vídeo les voy a mostrar una línea de teclas tomas y bastidores y tapones que no está normalizada por lo que ven los tomas tienen dos patas redondas y eso no incluye la norma iran pero bueno sacando eso es muy buena línea es de la marca soma esta en particular es una línea económica dentro de la línea que se llama tapa bastidor porque incluye las tapitas se le sacan las tapas para donde van los tornillos a la caja y por eso se le dice tapa bastidor pero bueno también tiene otra línea con bastidores aparte bastidor aparte y usted lo puede comprar pero para mí esta es la mejor es muy compacta las teclas son muy buenas lo mismo que los tomas este sinceramente no es cara para mí la línea número uno es cambre de ahí para abajo después viene esta esta línea y esta marca es superior a geluz eddie zika y hay una marca también de tomas y productos eléctricos que se llama tad con doble a en el medio está superior en calidad y robustez y compacta es superior así que bueno yo ahora las voy a dar vuelta para mostrárselo como es por atrás esta línea viene con sus respectivos tornillos tiene una particularidad particularidad perdón perdón por el furcio en la parte de la espiga tierra la toma tierra en este caso se copió de cambre es una buena copia se conecta de costado y no de abajo como se puede ver y apreciar en el vídeo eso es para que cuando ustedes se introducen ya armado completo con los cables en el toma no toquen el cable a tierra con los tornillos de la caja y no interponga el paso en ese aspecto eso está muy bueno y es copia de de cambre después lo que no me gusta que bueno eso no es no 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 está muy bueno es la bornera la hora son muy chicas para meterle el cable hay que pelarlo muy bien pero eso lo tendrán que mejorar es muy chica como usted usted está mirando en el vídeo es la única contra que yo le veo después en la línea general está muy buena por ejemplo también los tomas es que tienen parados cables hacer los puentes para alimentar este un vídeo por ejemplo eso está muy bien armado está muy bien hecho está muy buen diseñado esta línea más allá que no tengan normal pero bueno eso es un detalle importante pero es un detalle pero en línea general es muy buena esta línea va muy bien así que yo se los recomiendo yo se las recomiendo siempre y cuando las pueden conseguir en sus barrios o donde vayan a trabajar yo acá en la zona de yurkiza las compro una casa electricidad que compro siempre y ellos las trabajan muy bien y bueno siempre compro la línea blanca pero también tiene una línea marfil o beige pero bueno eso depende de cada uno y el gusto de cada uno y el cliente también donde vaya colocado así que es una línea muy completa compacta este robusta y sinceramente amigos se las recomiendo espero que les haya gustado este opinen comenten y este siempre lo que digo en los vídeos en esto siempre se puede mejorar lo único que les pido son críticas constructivas así que bueno amigos adiós y hasta el próximo vídeo